Hola amigos de Spanglish TV, hoy nos encontramos en el evento del encuentro con la cultura mexicana organizado por el Halton Field Hispanic Association. Vamos a ver que nos espera. El día de hoy estamos presentando destilados de México. Este es un agave 100% salmiana del estado de Guanajuato. Este es un mezcal joven. Tenemos un mezcal de Oaxaca, 100% agave espadín. Este es un mezcal reposado, mezclado con mezcal añejo de tres años. Entonces, este es una joya de mezcal. Y aquí tenemos este tequila, los arango de Guanajuato. Este es 100% agave azul. La mejor forma de conocer la diferencia es probarlos. Claro, pero vamos a la gente que no puede en este momento, que nos está viendo en pantallas, no pueden probar. Más o menos, ¿este a qué sabe? Mira, este, por el añejamiento en madera, tiene sabores a madera, sabores a tabaco, sabores a miel y obviamente el sabor del agave, ¿no? ¿Es fuerte? Es fuerte, pero a la vez es suave. La mejor forma de tomarlo es creando saliva primero, mezclarlo, para que de esa forma aprecien los sabores. ¿Este se toma tipo shot o lo puedes revolver? Se recomienda derecho para apreciar los sabores. Ahora vamos a pasar a este. Bueno, este sí es tequila. Este es tequila. Este es reposado seis meses en barrica. Por ser reposado también tiene sabores especiados. Se recomienda beberlo solo, ¿no? Y limoncito y sal, ¿verdad? ¿No? Ahora este. Y este es un mezcal joven que puede beberse solo o beberse en cóctel como lo estamos presentando el día de hoy, ¿no? O sea, ¿esto se bebe con picante? Lo estamos presentando con colí enchilado y jugo de manzana, característico de aquí y un mezcal joven, Harold de Berry. Ahora, ¿estas bebidas solo se consiguen en México o la gente que está aquí en Canadá también las puede conseguir? Estas tres bebidas están disponibles en las tiendas del LCBO. Ah, súper. Muchísimas gracias, la verdad, por compartir todo esto con Spanglish TV. Gracias. Nosotros decimos para todo mal mezcal y para todo bien también. Así es. Yo aquí me voy a quedar probando esto. Les dejo saber y ahorita continuamos. Gracias. Salud. No, pero vente. Vente que no tienes. No seas tramposa. Salud. No es fuerte. Gracias. Salud. 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 Gracias por ver el video.